Por lo menos a la fracción de la unidad y a don Jeffrey y a don Hans, ellos han intentado no dejarnos por fuera, pero sí hemos sentido de la otra fracción de liberación que sí, que sí buscan cómo dejarnos por fuera. De esta manera el regidor del Partido de Restauración Nacional, Rafael Herrera, manifestó su malestar por lo que él considera es un caso de marginación y exclusión que se da en el Consejo Municipal de parte de las fracciones de liberación nacional y la unidad social cristiana. Ante estas declaraciones el regidor Enrique Brenes dijo que en la fracción liberacionista no excluyen a nadie y por el contrario manifestó que están abiertos al diálogo con todas las fracciones. Nadie está excluido a no ser de que se quiera excluir solo, porque lo que yo pienso es que nosotros tenemos un compromiso con el cantón de Pérez Celedón, donde tanto los nueve regidores propietarios como los nueve suplentes tenemos un compromiso de dar nuestro mejor aporte para que Pérez Celedón crezca, así como los compañeros síndicos también. De manera que lo que tenemos es la oportunidad de opinar, de aportar nuestras ideas y a partir de ahí podemos cosechar buenos frutos todos. Además el regidor Hans Cruz, presidente municipal y miembro de la unidad social cristiana, negó que exista algún tipo de presión de parte de liberación nacional sobre ellos. No, para nada, nosotros tomamos la decisión pensando en el pueblo de Pérez Celedón, única y exclusivamente, nada más. Nosotros hacemos acuerdos, nos ponemos de acuerdo con los compañeros por el bienestar de Pérez Celedón, nada más, única y exclusivamente. Nosotros tenemos muchos años de estar en eso, sabemos que a lo que el pueblo nos mandó y esperamos hacerlo lo que mejor podamos de nuestras habilidades, pero que alguien nos vaya a presionar no, ni tampoco la liberación está con ganas de presionar a nadie, simplemente estamos trabajando como se debe trabajar. Cada lunes los nueve regidores se reúnen con el alcalde Jeffrey Montoya para definir los temas que se van a tocar en el consejo los días martes. Expresan en Liberación Nacional que lo que se habla ese día se mantiene hasta el martes y nunca hacen cambios fuera de reuniones con la fracción de la unidad social cristiana. En lo grueso, en lo máximo, en lo que interesa al cantón, creo que los temas se conocen los lunes, me parece una iniciativa muy importante del señor alcalde que ha hecho un llamado a todos para que nos reunamos los lunes y compartamos algunas iniciativas que nacen desde la alcaldía, ¿verdad? Y que nosotros también socializamos entre todos para tomar acuerdos. Creo que más que eso es, me parece, quizás algo mal entendido porque hasta el momento creo que hemos estado de acuerdo, que compartimos los lunes, que nos ponemos de acuerdo y igual, digamos, en los martes cualquier fracción o cualquier regidor puede proponer una moción. Tanto Liberación Nacional como la unidad firmaron un convenio para llegar a un consenso en diferentes temas del cantón.